El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha reclamado la puesta en marcha de medidas concretas y efectivas para mejorar la convivencia en la barriada del Romeral. Una zona que, como detalla su portavoz municipal, Daniel Pérez, mantiene graves problemas como consecuencia principalmente del incumplimiento de las ordenanzas en materia de ruidos. El PSOE reclama medidas concretas y efectivas para mejorar la convivencia en la barriada malagueña del Romeral. A juicio del candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, es necesario que se inicie un diálogo sereno en el que estén implicadas todas las partes afectadas por los problemas de convivencia existentes para dar una salida a una situación que se ha tornado insostenible. Pérez ha anunciado que el PSOE llevará a pleno una moción para el descanso de los vecinos del Romeral. Hay que garantizar una convivencia normalizada entre vecinos, también entre los comerciantes, pero también teniendo en cuenta la importancia y el derecho a descansar que tienen los vecinos en sus viviendas. Por eso nosotros, con esta moción que vamos a presentar en el Ayuntamiento de Málaga, queremos pretender que se le dé la voz a los vecinos, que puedan hablar en el pleno del Ayuntamiento, que expresen lo que están viviendo. Según palabras de Pérez, los socialistas seguirán haciéndose eco de las reivindicaciones que tienen los malagueños, unas demandas que son justas y que el alcalde Francisco de la Torre lleva años ignorando. En las barriadas, permanentemente, es donde podemos encontrar la falta de atención del equipo de gobierno de Paco de la Torre. Concretamente aquí, además del abandono al que sufre toda la ciudad y concretamente los barrios en materia de limpieza, la ciudad está sucia, muy sucia, y esto es responsabilidad exclusiva, municipal, y el único responsable y máximo responsable es Paco de la Torre, además de esa falta de limpieza. Hay que decir también que aquí se echa en falta la presencia policial. La concejala socialista responsable del distrito de Teatinos Universidad, Lorena Doña, ha adelantado que presentarán una moción en la que instarán al Gobierno del Partido Popular a poner en marcha iniciativas que llevan muchos años sobre la mesa, como el aumento en el número de policías en esta zona y de los controles de alcoholemia en un barrio con múltiples bares y restaurantes. Volvemos a llevar una iniciativa al Ayuntamiento de Málaga, instando al equipo de gobierno que de una vez por todas tome cartas en el asunto y coordine las acciones necesarias de forma consensuada con todos los agentes implicados para acabar con este abandono y esta dejadez en esta zona de Málaga. Desde el PSOE exigen al equipo de gobierno soluciones que pongan freno a los problemas que sufren diariamente los vecinos del Romeral, que van desde los constantes ruidos hasta altas horas de la madrugada o las dificultades de movilidad de los vehículos por la presencia de dobles filas.